Así es, ya estamos de regreso acá en NotiVoz y nos acompaña en el estudio Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado y Afine. Muchas gracias por acompañarnos acá en esta edición. Gracias Jimmy por invitarme. Vamos a abordar el tema sobre el incremento de precios en la logística que están ya pagando este sector, porque China ha aumentado su costo. Tal vez nos habla un poco sobre esa variante que ahora existe en cuanto a los costos de logística que tienen que asumir los dueños de tenería, los dueños de calzado, en general, todo el sector. Hoy en día nos han llamado los proveedores de materias primas y nos han comunicado que todas las materias primas vienen para arriba, no solamente las de cuero y calzado, sino todo lo que se produce en China va a subir de precio entre un 20 y un 30%. A nosotros nos han subido lo que es el pegamento, los forros, aditivos para brío, aditivos para los cueros. Entonces la población tiene que estar alerta porque ese aumento viene en todos los productos importados de China. ¿A partir de cuándo se va a empezar a percibir ese aumento de parte de los consumidores? Nosotros ya el día de ayer que recibimos mercadería, ya vino con un 20% más de aumento, sobre todo los pegamentos y los forros para calzado. Por ejemplo, un calzado escolar que costaba tanto, ¿cuánto va a percibirse ya en el mercado local? Yo creo que el impacto no va a ser en el zapato escolar, porque esa materia prima la teníamos en Bodeja. Creo que el impacto va a ser de marzo y el restante del año. Y no solamente en Nicaragua, que nuestros clientes de Panamá y nuestros clientes de Costa Rica están haciendo pedidos grandes y nos están con el acuerdo de que vamos a mantener ese precio para el último pedido. ¿Ese incremento que ustedes están percibiendo no hay manera de revertirlo o es el gobierno de China que lo ha impuesto? Mira, el problema de nosotros, el resto del mundo es que hemos sido dependientes de China. Y es que China quiere recuperar lo que no ganó en el 2020, entonces nos están poniendo ese arancel, por decirlo así, en el 2021. Y creo que todo el mundo tenemos que estar preparados porque el sal se viene y viene con toda la fuerza. ¿En qué productos son los que se van a hacer sentir ese incremento de precios en los productos que se están ofertando a nivel local? Fíjate que, por ejemplo, nosotros también estamos metidos en el negocio de los hoteles. Nuestra familia tenemos un hotel pequeño en Granada y quisimos comprar y renovar aire acondicionado y ya nos anunciaron que en el aire acondicionado uno que valía 500 dólares ya vale 600 dólares para hoy. Entonces, todo lo que se importa de ella, todo tiene un incremento de precios alto. Bueno, y también, ¿cuál fue el comportamiento que hubo en 2020 en cuanto a la producción de calzado y de banda? O sea, ¿hay información de que no hubo importación de calzado internacional acá en Nicaragua? Mira, esto de la alza puede beneficiarnos un poco al sector. Hablamos de que nosotros en Nicaragua producimos muchas piernas, entonces nosotros podemos sacar ventaja de esa alza en el precio internacional también. Hay que ver su lado malo, pero también hay que ver su lado bueno de las cosas. Nosotros tuvimos un buen cierre y una buena apertura del año porque nadie de los grandes compradores de calzado importó de China. Y ahora con el alza de los precios, evidentemente que también van a ser un poco cautelosos. Entonces, es un buen momento para el sector y abastecer lo que son Nicaragua y el resto de la región que también están quedando con poca producción de zapatos. ¿La industria local qué cantidad de zapatos produjo en 2020? Nosotros creímos que anduvimos por el 5 millones de pares. La meta es llegar a 8, 10 millones. Creo que tal vez este año logramos llegar a unos 7 millones de pares producidos. ¿El principal mercado cuál fue? Nicaragua y Costa Rica un poco y ahora tenemos pedidos grandes hacia Panamá. Las importaciones solo se concentraron en Panamá y Costa Rica. ¿No hubo otro mercado en que incursionó para demanda de calzado nicaragüense? Honduras, Guatemala y El Salvador ya están montando pedidos para Nicaragua. ¿Qué tipo de producto es el que se importa a esas naciones? Nosotros lo que más exportamos son botas de trabajo, zapatos casual. Todavía no somos competitivos en zapatos escolar, en el tema de la calidad y el confort, pero somos muy competitivos en lo que es botas de trabajo y zapatos casual. En términos de ingresos, ¿cuánto generó el sector el año pasado? Nosotros creemos que andamos como en 5 a 6 millones de dólares. De exportaciones de zapatos. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuáles son las perspectivas que tienen este año 2021 en cuanto a la producción y la cantidad de exportación que van a tener? Muy importante, Jimmy, esa pregunta. Nosotros en este momento queremos hacer alianzas. Teníamos una alianza el año pasado con la embajada de Taiwán, íbamos a ir a un grupo de empresarios a traer materias primas y a vernos un modelo y quizá este año se concrete. Ir a Taiwán, traer materias primas, producir y entregar zapatos a toda la región centroamericana que está teniendo muy buena demanda de zapatos. Muchas gracias por acompañarnos y hablar sobre la problemática y las perspectivas que tiene este 2021 el sector de calzado y cuero. Gracias, Jimmy, por invitarme siempre a la honda. Bueno, de esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información responsable acá en NotiVoz. ¡Gracias!